Este es el limón abajo de moto Mi nombre es Poldicherry y mira esta noche, una hermosa noche Estas hermosas fotos van a crear mi viaje perfecto Mejor que tu puedas salir Hola amigos como estan mi nombre es Reswan Han Te voy a mostrar un restaurante French Delicacy Concept Store en Poldicherry Ese sistema para lavar manos nunca vi, te juro, eso es baño de este restaurante La primera impresión es la última impresión Y ahora estoy en Poldicherry y puedes ver que entré en este bello restaurante La primera impresión es la primera impresión, mi inspiración, mi todo Él me inspiró mucho y yo estoy aquí, en frente de él Es increíble el principio de Poldicherry Espero que te guste este video y vea este video hasta el final Y te voy a mostrarles lo que puedes probar en este restaurante Así que necesitas visitar Poldicherry y necesitas ir a este restaurante Y yo compartiré todos los vlogs, puedes suscribirte a mi canal y presionar el like Para que puedas obtener notificaciones de mis nuevos videos Gracias Este es el menú que pueden ver el precio de la comida Mira, que rico, seguro que mucha agua, un montón de agua en tu boca Por favor, ten cuidado Tienes que tener paciencia para venir a la India Yo pide orden para comer esta delicia Ahí, Dios mío, en mi boca ahora, agua, mucha agua Después, ahí río, me parece que en este restaurante, mucha agua Porque todas las comidas, que es muy, muy rico Ahí tú puedes ver los precios Amigos, tienes que ver este video hasta el final ¿Sabes por qué? Porque en este video ustedes van a ver Por qué cuando indios, cuando los indios compran un vehículo nuevo Aplastan un limón ¡Qué pobre limón! Verán Y también verán un elefante afuera del templo de Ganesha De Dios Ganesha Dando bendiciones Pero antes de ver, ¡vamos a comer! Pondicherry es una hermosa ciudad de la India India tiene ocho territorios unidos Y Pondicherry es uno de ellos Aquí pueden ver muchos tipos de artesanías que la gente hace y vende Mira, qué lindo Todos son hermosísimos Muchos colores, me encantan Hay mucha tranquilidad porque no hay mucha población Y eso es muy cerca del mar Entonces me gusta amar Mira el señor cómo está haciendo Es trabajo duro Hay flores para nuestro cabello Estas son pinturas de personas famosas de la India No solo de India, en el mundo también Como Mahatma Gandhi La madre Teresa Abdul Kalam ¿Y sabes qué más importante es? Todas están hechas con material reciclado ¿Te gusta? ¿Quién te gusta acerca de Madre Teresa y Mahatma Gandhi? Tienes que escribir en el comentario Ahora amigos, eso es Le Café Mi favorito café Aquí yo come Mira, ahí es Samosa y Chay ¿Te gusta Chay? ¿Sabes por qué me gusta? Porque hay el mar Tú puedes comer Y puedes tranquilizar Y después de eso Nosotros fuimos a un restaurante Donde tú puedes comer helados Mira, todos son muy, muy ricos Aquí también mucha agua En mi boca, en tu boca De nuevo mucha, mucha agua Mira, te juro, te juro Que tiene boca ahora, este momento mojado Mira, ahora tienes que escribir en el comentario ¿Eso es cierto o no? ¿Te gustan helados? Mira ¿Agua? ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes así? Las latinas, ¿por qué pensan que yo no dije? ¿Qué estás pensando en esta obra? Tienes que enfocar en helado Ni otras cosas Como yo ahora voy a comer Mira Ahora ustedes pueden ver Eso Helado ¿Me gusta o no? Vamos a ver Yo voy a probar Vamos a ver cómo es esto Primero es algo Qué bonito Ahora que la venía Delicioso Entonces Voy a venir este tiempo ¿Ves? Ok amigos No les gusta Suscríbanse Y compartid este video Chao Ahora amigos Te voy a mostrar Muy diferente ritual En India Existen diferentes rituales Para ahuyentar Las malas vibras O el mal de ojo No, no, no Estoy no hablando de tu ojo Tiene mucho amor en tu ojo Yo sé El ritual más típico Se llama Ayud Es uno de los rituales Más típico Ya que antiguamente Las personas Como generalmente Los guerreros Para atraer Las bendiciones Y la buena suerte Partin un limón Con sus armas Para que estuvieran Listas Para la vida real Aquí tú puedes ver El señor Es Bramil O Monk Sadhu Está poniendo Color en moto Se llama Tika Y después Él vas a mover Este fuego Adelante de moto Se llama Ardi Después la chica Tiene que pagar El señor Mira La chica La chica va a poner Un limón Abajo de moto Y chico El chico Aplastar Este limón Abajo de moto Pasan El nuevo vehículo Sobre el limón Ya que por ser Una fruta Agridulce Creen que Aleja Las amarguras De la vida Y El mal de ojo No, no, no Es un tubo En tubo hay mucho amor Yo sé Los flores Hay un alifante Muy lindo Desde dentro A ver Qué lindo Allá Ahora Voy a pensar Un alifante Mira Un alifante Mira Qué linda Ojo Si se tiene Un alifante A ver Uno de los lugares Más visitados En Porchedi Es el templo De Manakula Vinayagar En White Town El cual Tiene Más De 500 Años Si 500 Años De Antigüedad Y Es Dedicado A Lord Ganesha En el Interior Tiene Las 40 Reencarnaciones De Dios Ganesha Te gusta Ganesha Tienes que Escribir En el Comentario La Atracción Principal Es Lakshmi Lakshmi Es Nombre De Ese Elefante Es Un Elefante Al Que Las Personas Que Dan Fruta O Hierbas Y Como Recompensa Extiende Su Trompa A Tu Cabeza Dando Bendiciones Y Y Cuando Tu Vas Vas A Dar Dinero El Vas A Dar Este Dinero A Su Señor Mira Señor Tiene Mucha Plata Ver Te Gusta Te Gusta Tienes Que Escribir Abajo Por Favor Y Seguro Que Después De Ver Eso Ahora Ustedes Planeando Para El Elefante Me Dio Bendiciones También Ahora Tengo Bendiciones De Lakshmi Muchas Gracias Lakshmi Lakshmi Está Bien Bonita Conmigo Muchas Gracias De Nuevo Dentro Del Templo También Está El Santuario Del Dios Murgan Murgan Es Hermano De Dios Ganesha Alquilar Aquí Un Moto También Para Viajar Es Lugar Y Después Nosotros Mañana En El Próximo Día Fue En Un Restaurante Para Desayunar Es Restaurante Es Bonito Nosotros Tomamos Un Chai Quien Quienes Chai Conmigo Tienes Escribir En El Comentario Y Tienes Que Seguirme En Instagram Y Facebook Y Tienes Que Decirme Te Gusta Este Vídeo O No Y Que Tú Piensas Acerca De Cultura India Costumbre Y Como Estoy Explicando Español No Es Tan Bueno Pero Ustedes Tienes Que Decirme Nosotros Paguemos Casi Treinta Y Ochenta Die De Rupiah Y Que Linda Gata Gracias Por Ver Este Video Amigos Si Vídeos Si Vídeos Si Vídeos Tienes 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 Por favor Inscríbete Ahora Y Apreta La Campana Para Recibir Las Notificaciones De Mis Nuevos Vídeos Tienes Tienes